La transmisión viene a ti. La transmisión viene a ti. Claro que es un avance, pero no solamente es un avance porque se evita llegar a los tribunales con todas las ventajas que tiene eso en relación a la descongestión de los tribunales y a que los jueces puedan abocarse a estudiar con más tranquilidad las causas que les tocan. La ventaja es también que se trata de una solución que implica involucrar a las partes en el estudio, en el armado de la solución. ¿Para qué casos puntuales? Por ejemplo, se dirime un árbol en una medianera y que obstruye y hay un litigio entre vecinos. ¿Esa instancia puede ser? Sí, totalmente. Para todos los casos civiles. Igualmente también es para todos los casos en donde las partes quieran acudir a un mediador. ¿Es ágil el sistema? El sistema ha demostrado ser muy ágil. Tiene plazos muy exiguos que pueden extenderse solo por voluntad de las partes. Si las partes están de acuerdo, porque ven que están llegando a un acuerdo, podrían extenderlo un poco. Pero en principio la ley da plazos muy exiguos para que eso tampoco signifique dilatar una respuesta que hay que dar, sea en la órbita judicial o sea en la órbita prejudicial, como sería este caso. ¿Tiene poder de convencimiento para las partes? ¿Poder de convencimiento? Bueno, a ver, esto no es como una sentencia, pero en lo que hace al convencimiento entendemos que esta es una solución superior, ya que la respuesta, la solución del problema surge de las propias partes. Entonces las partes lo van a acatar mucho más convencidamente que si es una respuesta impuesta elaborada por un tercero ajeno al problema, como es un juez. Ministro, sistema, presupuesto, el nuevo sistema judicial penal de la provincia. Porque se ha puesto por allí algunas declaraciones polémicas, pero bueno, ¿cuál es la visión del Ministerio? Bueno, nosotros sí, sabíamos que ha habido algunas objeciones por parte de la cabeza de la defensa penal, que es el doctor Ganón, en donde hizo una serie de argumentaciones totalmente inexactas y por eso entiendo yo que no fueron... Acertadas. Sí, no solamente acertadas, sino que no han tenido mucha repercusión institucional. Ganón plantea que es un desatino no considerar los recursos ya existentes para implementar la reforma y que, según como él lo ve, no hay suficiente presupuesto. En realidad es una objeción contradictoria porque o hacemos la reforma con lo que existe o hacemos la reforma poniendo más plata. Nosotros hemos considerado exactamente las dos cuestiones. Por un lado, porque como sabemos, este proceso de reforma ha implementado inyectar más recursos, materiales, humanos en el sistema penal. Todo lo que se hace es poner más plata. Nada ha significado quitarle al actual sistema penal algo. En todo caso, si hay alguna modificación, significa poner. Poner más gente, poner más fiscales, más defensores, más empleados. Hay una ley de 600 cargos para la reforma, 600 cargos de empleados solamente. Estamos mandando a la legislatura pliegos de casi un centenar de funcionarios entre fiscales y defensores. Hay como casi 20, 25 nuevos jueces penales que no existían antes para la reforma. Todo esto, alguien le paga el sueldo a todos estos funcionarios y todo esto implica plata y plata que está poniendo la provincia. O sea que el proceso de reforma ha implicado poner dinero. Pero además de eso, también implica aprovechar las estructuras existentes y esto lo vio la propia legislatura que sancionó una ley en la que establecía cómo debía hacerse todo este traspaso, todo este procedimiento de implementación de la reforma en donde progresivamente a las estructuras del viejo sistema iban a ir pasando al nuevo sistema. Esto no se puede hacer de un tirón como lo pretendería Ganón porque obviamente hay que seguir atendiendo causas del sistema viejo. Entonces lo que establece la ley es que quien debe ir definiendo estas cosas es la corte que lo hace a través de acordadas, la primera se dictó a fines de abril del año pasado y habían quedado en revisarla periódicamente. Cada seis meses, un año, de acuerdo a cómo vinieran las cosas, van a ir revisando qué empleados van pasando al nuevo sistema. Todo esto está escrito, está escrito en normas no cualquiera, sino en normas de mucha jerarquía como es una ley. El tema es que bueno, hay que ir y leerlo, eso yo lo que le recomiendo a Ganón. All right, you are a ghost.